Hola a todos, gracias por invitarme al 15 Congreso Nacional de Administración Escolar, Innovación en la Gestión Escolar. Bueno, en lo que corresponde hablar en el tema del marco constitucional y legal del Sistema Nacional de Educación a Distancia, se genera un proyecto denominado hacia la configuración de la educación a distancia en México, que sustente el desarrollo de un marco conceptual, establecer un marco jurídico y un marco normativo. La presentación se desarrolla con la idea de explicar en qué consiste ese marco normativo, pero teniendo como un sustento todo el desarrollo de este proyecto para poder llevar una relación de cómo la norma mexicana se deriva de esta propuesta. Bueno, tenemos que tener como referentes primero lo que es el artículo 3, en las fracciones 5 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se prescribe que el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas, incluyendo en esto la educación superior, todo aquello, aquellas propuestas que nos lleven al desarrollo de la nación, pero en el aspecto de la educación, en todos los tipos y modalidades que se puedan desarrollar. En el artículo 32 de la Constitución también se establece que las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer las condiciones que permitirán el ejercicio del derecho a la educación de todos los individuos mexicanos, dando con esto una mayor equidad educativa, así como el logro efectivo de la igualdad en las oportunidades de acceso y permanencia de los servicios educativos. Si vemos aquí nos remarca prácticamente este artículo la que la educación es un derecho y que además esta debe ser dada con equidad para dar oportunidad tanto de acceso y de poder concretar prácticamente cualquier proceso educativo en que ingresen los alumnos. Por otro lado, también hay una ley general de educación en su artículo 36 nos dice que para cumplir lo dispuesto en los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Americanos, se menciona que las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias tendrán que desarrollar actividades como establecer los sistemas de educación a distancia y realizar las actividades que permitan ampliar la calidad educativa y cobertura de todos los servicios prácticamente para lograr la equidad de la población. También en esta ley general de educación en el artículo 46 se establece que la educación a distancia tendrá modalidades de escolar, no escolarizada y mixta. Como vemos no aparece como tal educación a distancia, sino que se concibe como una modalidad no escolarizada y mixta, donde puede ser prácticamente presencial y no presencial. Bueno, con esto realmente, con estos referentes se planteó un proyecto en el que se definiera como objetivo el construir un modelo normativo que realmente tuviera la suficiente fortaleza y flexibilidad para que regule la educación a distancia de modo que prácticamente pueda tener aspectos que le permitan a cualquier organización educativa apoyarse en ella para poder regular los aspectos académicos, jurídicos y administrativos, incluyendo a las instituciones de educación pública y privada y que además establecieran las condiciones para que la educación a distancia se desarrolle, sea reconocida, se consolide, se legitimice, se promueve y se acepte como un servicio público, confiable y eficaz. Otro de los objetivos con el que se estableció también prácticamente este sistema fue el de orientar el desarrollo de la educación a distancia y a los estudiantes que los cursen con acciones normativas que se emprendan para la creación y desarrollo de los planes y programas de estudio, contratación del personal académico, infraestructura y recursos que se requieran y además la planeación, presupuestión y gestión. Por lo tanto, esa normatividad que tenía que desarrollarse y poder integrar todo lo anterior también tendría que ser igualitaria y homogénea para todas las instituciones de educación superior que pretendan desarrollar. En base a esto, bueno, se estableció un diagnóstico normativo. ¿Cuáles eran los objetivos que las instituciones pretenden que se han fijado para que realmente se pueda atender la educación a distancia? Sabemos que cada una tiene intenciones, objetivos y propósitos diversos. Sin embargo, la construcción de un documento normativo realmente tenía que completar las necesidades, objetivos que las instituciones se han planteado de manera general. Por ejemplo, las instituciones públicas, como se ve en esta diapositiva, sus objetivos es ampliar la matrícula, diversificar oferta educativa, flexibilizar para apoyar a los sectores principalmente de vulnerabilidad y riesgo y todos aquellos que por X circunstancias no pueden acudir a una institución de carácter presencial para poder concluir sus estudios. Y además, brindar una opción para complementar la formación, para, como lo mencioné, aquellos que requieran de una capacitación continua. Las ideas particulares, sus tres objetivos destacan que quieren tener una presencia y una competitividad en el mundo globalizado, hacia prácticamente tener la seguridad de una internacionalización, el manejo de tecnología de avanzada y desarrollar estrategias de aprendizaje de acuerdo con los requerimientos de las empresas. Si vemos, son dos propósitos u objetivos distintos, mientras las públicas pretenden realmente la atención hacia grupos que antes no son atendidos por sus espacios, las instituciones particulares van por el terreno de la competitividad y atender el nivel empresarial. Por lo tanto, bueno, vemos que también en el diagnóstico que se hizo en las instituciones a través de este proyecto que ofrecen educación a distancia, vemos que dentro de ellas, en las que ya existe como tal la oferta educativa a distancia, tienen una gran heterogeneidad en la estructura académica y administrativa que la rige. Unas dependen directas de rectoría, unas forman universidades digitales, otras forman secretarías, entonces realmente tienen una diversidad en tanto a la ubicación de esta instancia, las funciones y además también cómo se denomina. Realmente hay un alto porcentaje de instituciones que han creado estas estructuras y que realmente muchas veces lo ubiquen como educación continua, como educación abierta, como educación no presencial, a veces como virtual, a veces como extraescolar y realmente esto le da un distinto nivel jerárquico y una distinta ubicación. Por lo tanto, con todo esto, prácticamente crean ellos sus propios reglamentos de acuerdo a sus necesidades y muchas veces esta reglamentación está prácticamente sacada o se origina de lo que es la reglamentación que rige a la educación presencial. No hay ninguna diferencia entre ellas y simplemente se van haciendo, pues, adecuaciones. Entonces, son pocas las instituciones que cuentan con una reglamentación, pues, propiamente específica para la educación a distancia. Y con esto, bueno, también con este diagnóstico se observó que también existen muy pocos reglamentos en las instituciones de educación a distancia que regulen qué son los estudiantes, qué son los tutores, cuál es la infraestructura tecnológica, cuál es la forma o los procesos jurídicos para resolver la problemática realmente que sea necesaria para poder resolver la problemática que se presenta día a día en la educación a distancia. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que las instituciones públicas, tanto las autónomas como las particulares que ofrecen en la educación a distancia, no cuentan con las normas reglamentarias para regularla, para desarrollarla, para definir las estructuras académicas y administrativas. Y tampoco hay un seguimiento a la trayectoria de los estudiantes que cursan y que egresan de programas propiamente a distancia. Por lo tanto, bueno, podemos decir que hasta la fecha en nuestro país, la educación a distancia se ofrece como una medida remedial, cuando en realidad lo tendríamos que hacer es promoverla y posicionarla como una vía más también de calidad, como la presencial, con una característica académica real, importante, eficiente y efectiva. Por lo tanto, la oferta educativa, la mayor parte de las veces, se va hacia lo que es educación continua y muy poco hacia el nivel licenciatura y posgrado. Entre las conclusiones, por lo tanto, se obtiene y se da el fundamento a este proyecto que se requiere de una regulación, una regulación efectiva que le dé certeza jurídica para el desarrollo y también para los estudiantes que quieran estudiar bajo este aspecto o esta educación propiamente y en general para todas aquellas personas que elaboramos en ella. Por lo tanto, es necesario que las instituciones de educación pública, pública o privada, la vayan incorporando, incorporen o deslinen sus reglamentos de las propuestas que hasta hoy los proyectos del CINED han logrado diseñar para que pueda reflejarse también y puedan crear las estructuras orgánicas necesarias para poder asegurar el crecimiento prácticamente en educación a distancia, entre sus procesos formativos. Bueno, para esto, bueno, se desarrolló el marco jurídico y el marco normativo. Y es importante aquí, como se ve en la presentación, que en lo que es la propuesta de una ley general para la educación a distancia, se incluyen lineamientos generales. No fue crear una propuesta de ley totalmente definida, donde se tomaran todos los aspectos, vaya, extensivos de la educación a distancia. Sin eso, procuró crear una ley, una propuesta de ley general que abarcara aquellas dimensiones básicas donde todas las instituciones realmente pudiéramos estar y que esto sentara las bases para que prácticamente a través de ella se fueran modificando a través de acuerdos y que fueran incorporando ahora sí los aspectos que poco a poco, a través del tiempo, se fueran desarrollando en el país. Por lo tanto, los lineamientos generales de esta ley retoman las disposiciones generales, la gestión académico-administrativa, los programas educativos como tal, los alumnos y el personal académico. Esto, a su vez, da la base para poder establecer en la norma mexicana también dimensiones. Por ejemplo, tenemos que estos mismos lineamientos generales dan la pauta para crear la dimensión en la norma de la gestión, en la que se incluye la estrategia institucional que prácticamente marca todos los procesos que se llevan a cabo, que tienen como eje esta estrategia para ofertar los servicios a distancia, la dirección y control y la gestión de la calidad. Otra dimensión es la creación de valor, que realmente la creación de valor son los procesos donde se desarrolla o se genera conocimiento, donde está la investigación, el diseño curricular, el diseño instruccional, el proceso formativo y la promoción. Y los procesos de apoyo, que aseguran que tanto la gestión como la dimensión de creación de valor se lleven a cabo y en ella se ubican la contratación, cómo se desarrollan los recursos humanos, cómo se maneja la información de todos los entes y de los productos que se desarrollan en la generación del conocimiento, administración y finanzas, servicios escolares, soporte a las tecnologías de información, la infraestructura y el equipamiento. Bueno, en las disposiciones generales, mientras que los lineamientos o la ley general que se está proponiendo abarca cómo establecer el objeto de la norma de acuerdo a las características, tomen en cuenta las características de cada institución, propone el que cada institución adopte su propio glosario para saber de qué se está hablando o a qué se está refiriendo, tanto a nivel institucional como a nivel regional y nacional. Y además establece que se tengan que acuñar objetivos generales y específicos de la educación a distancia, congruente con los mismos documentos de la misma institución, donde se declara la planeación nacional, estatal e institucional. Ahora bien, de cada uno de estos incisos, como vemos, en el inciso A que hablaba de establecer el objeto, la norma mexicana de educación a distancia establece aquí lo que es el proceso de la estrategia institucional, la dirección y control y la gestión de la calidad. Y en adoptar un glosario, aquí en este aspecto nos define prácticamente los procesos de investigación en los diferentes aspectos de la educación a distancia. En cuanto se refiere a la gestión académica administrativa, la propuesta de ley habla de tres grandes incisos en que se deba promover la capacitación del personal no académico, en definir las funciones y responsabilidades del personal también no académico y definir la instancia o dependencia que tendrá a cargo los servicios y programas a distancia, así como las atribuciones y responsabilidades. De estos tres incisos, se desprenden los subsistemas de apoyo de la norma, que hablan del desarrollo de recursos humanos y el referente a la infraestructura y el equipamiento. En lo referente también a lo que es la gestión administrativa, hay otros incisos, el inciso I, que habla de promover la capacitación del personal no académico que participe en los programas y define funciones y responsabilidades de este personal. Esto apoya el establecimiento de un sistema de apoyo que se llama desarrollo de recursos humanos. Siguiendo en esta sección, que es la de gestión académica administrativa, vemos que se establecen los siguientes incisos, que las instituciones educativas deberán establecer sistemas de registro de los alumnos, de acuerdo a los periodos académicos, que deberán establecer los requisitos y mecanismos para la movilidad y para el tránsito interinstitucional, tanto de alumnos como del personal académico, que deberán establecer los mecanismos para otorgamiento de becas, otro tipo de apoyo a alumnos, que deberán definir los mecanismos de evaluación y seguimiento del egreso, de exerción y estrategias para su abatimiento. En el inciso C, deberán establecer acuerdos de acreditación, equivalencias y revalidación de los estudios realizados en el sistema a distancia que se concreten en compromisos mutuos. Todos estos incisos dan la base para la creación del subsistema de apoyo, que son los servicios escolares. En lo referente a los programas educativos, la Ley General de Educación propone, en este caso es la Ley General de Educación Superior a Distancia en México, propone dos incisos, que se establezcan los estudios previos para que se pueda definir la pertinencia de los programas educativos que se van a ofrecer de acuerdo con la demanda de la población, necesidades de la región, en la que se tiene impacto. Por otro lado, que se establezcan los criterios para evaluar los programas que fundamentan la toma de decisiones, en poder cancelar un programa, de modificarlo y generar prácticamente información estadística. Tanto el inciso A de este apartado dan fundamento a la creación del subsistema de gestión, donde se aborda la estrategia institucional que se lleva a cabo, la dirección y control y la gestión de la calidad. Y en el subsistema de creación de valor, al establecer los criterios para evaluar los programas, ahí se definen los aspectos de investigación, diseño curricular y diseño instruccional. También de los programas educativos, bueno, aparece el inciso F y el inciso D, donde se establece el proceso de diseño pedagógico o instruccional, que van a permitir dar la definición, selección, desarrollo de estrategias, técnicas didácticas, qué actividades de aprendizaje se van a desarrollar, qué procesos e instrumentos y qué también aspecto de la evaluación o cómo se va a llevar a cabo esto, realmente para comprobar que realmente los contenidos y las competencias han sido desarrolladas. Y además también aquí determinar el contenido de los programas que se están ofertando. De aquí de estos, de donde está el que habíamos mencionado del inciso A, que era realizar los estudios previos, como habíamos visto y ya lo había yo mencionado, que a través del subsistema de gestión, pues se establecen estos tres apartados, referentes a la estrategia institucional, dirección y control y gestión de la calidad. Y en el F y el D también se sustenta la creación de valor, igual como lo habíamos visto investigación, diseño curricular y diseño instruccional. Bueno, en lo siguiente, referente también a los programas educativos, en esta ley que se está proponiendo, vemos que son varios incisos y que dan apoyo tanto al subsistema de apoyo como al subsistema de creación de valor. También en esto se propone, en la propuesta de ley, que se establezca la programación de los cursos propedéuticos, o bien que existan mecanismos para que se certifiquen que realmente los estudiantes o de nuevo ingreso realmente tengan las competencias necesarias para que puedan transitar de manera exitosa en el programa educativo. Que también tengan que considerar los esquemas de equivalencia y revalidización que posibiliten la movilidad y el tránsito de los alumnos entre una u otra forma de formarse o de educarse. Establecer los criterios y requisitos que deban cumplir quienes participen en el diseño y rediseño de los programas a distancia. Y establecer la obligación, en su caso, de cómo se debe prestar el servicio social y la forma como lo cumplirán. Como ven, en estos incisos se habla el realmente, aborda lo que es las características del perfil de ingreso, las equivalencias para la movilidad, los requisitos que deben llenar la gente que se dedica o los actores que se dediquen al diseño de los programas y el servicio social, dando tanto el inciso E como el I y el K, dando el sustento para la formación del subsistema de creación de valor, donde se incluye el diseño curricular y la promoción. Y los subsistemas de apoyo que también se apoyan en el inciso I, en el B y en el K para dar los servicios escolares y el desarrollo de recursos educativos. Otro aspecto también de lo que serían propiamente los programas educativos, vean que se aborda que se tendrá que definir el calendario para el diseño, selección, producción, distribución de materiales apropiados para cada programa. En el inciso H, que se deberán establecer las particularidades para que cada programa cuente con los recursos, asesoría, supervisión, revisión, validación, sesiones presenciales obligatorias, servicio social y prácticas necesarias para que realmente el programa asegure pues realmente el desarrollo de los contenidos y la adquisición de las competencias. Establecer el número de créditos, unidades u otros requisitos que sean necesarios para la obtención del certificado, título profesional, diploma de especialización o grado académico, dando a estos tres el apoyo para que en el subsistema de creación de valor sean incluidos en el diseño curricular y en la formación. La propuesta de ley o delineamientos generales para la regulación de la educación superior a distancia también aborda a los alumnos y en él se establecen varios incisos como son el de establecer el mecanismo y procedimiento para la obtención de los documentos que acrediten los estudios que se han cursado, cuáles son las condiciones y requisitos para que el alumno pueda ser acreedor a los servicios o distinciones o estímulos que establezca la institución. Y además, los lineamientos también se refieren a cuáles son las condiciones por las cuales un alumno que no ha continuado con sus estudios a distancia más tarde pueda ser readmitido o bien cuáles son esos requisitos que le pueden llevar hacia la renuncia o el abandono de los estudios en los cuales se han inscrito. Todos estos incisos dan la base para que en el subsistema de creación de valor se incluya la investigación, el diseño instruccional, la formación y el diseño curricular. También con referente a los alumnos mencionan cómo será el proceso de selección, en el inciso I cómo se asegura la participación de las actividades, de los alumnos en actividades para la formación integral, no nada más para las actividades propiamente de aprendizaje o de investigación, y cuáles tendrán que ser de carácter obligatorio y opcional. También en el inciso Q establece, se pide o se invita a las instituciones a que establezcan el tiempo mínimo y máximo de que los alumnos tienen que cubrir la totalidad de créditos o unidades de aprendizaje. Y todos estos parámetros son incluidos tanto en los subsistemas de gestión, de creación de valor y sus sistemas de apoyo, de tal manera que estos aspectos son apoyados por los tres sistemas que dan realmente un amplio sustento, un amplio marco para que se desarrollen los programas educativos a distancia. Otro aspecto también que se ve de los alumnos es que se deberá de establecer el régimen disciplinar en los medios de defensa. ¿Cuáles son los mecanismos o los apoyos que el alumno tiene realmente para que le apoyen en la resolución de problemática que tenga con los actores o con el mismo proceso educativo? Se tiene que poner a disposición del alumno toda la información de características y requisitos que se necesiten para cursar un determinado programa. Siguiendo con lo referente a los alumnos, se establecen los incisos que determinan cómo será el régimen disciplinario y los medios de defensa que se harán a posición de los alumnos, la instancia académica que lo apoyará en caso de cualquier problemática o conflicto que se desarrolle durante su proceso de preparación. Por otro lado, también establece los lineamientos generales que se deberán poner a disposición del alumno toda la información sobre los requisitos y características que deberá cubrir para cursar el programa. Además, deberá proporcionar una prueba de identidad que la institución le solicite para poder iniciar su proceso formativo y poder hacer uso de los servicios educativos que la institución le ofrece. También con respecto a los alumnos, se establece que se deberá definir el proceso de selección y los mecanismos de cómo se evaluarán los alumnos para el nuevo ingreso, así también cuáles son las características del proceso de inducción para que realmente cubra los requisitos del programa educativo que va o que requiere cursar y que posibilite su ingreso. Y también la instancia deberá establecer las causas de baja temporal o definitiva del programa. Todo esto alimenta la norma mexicana que incluye o los incluye en el manejo de información, en los servicios escolares y el soporte a la tecnología de información. Otros puntos interesantes con referencia al alumno en los lineamientos generales se establecen los mecanismos y requisitos para revalidación y la equivalencia de estudios, así también los servicios que tienen derecho los alumnos y los requisitos para el acceso a otra instalación que éste realmente haya establecido necesaria para que el alumno curse ahí algún tipo de servicio o algún tipo de práctica y que esté en convenio con la institución. También establece que la institución deberá de dar a conocer los requisitos para inscripción, reinscripción, realización de prácticas, prestación de servicio social, estancias, procesos de titulación y otras actividades que estén en el programa. Asimismo, deberá establecerse los derechos y obligaciones de los alumnos y establecer la obligación de estos para atender en los tiempos previstos las actividades, los trabajos, los productos de aprendizaje para que pueda acreditar los programas educativos así como la evaluación que tendrán que presentar. Todo esto, la norma lo incluye en el subsistema de apoyo que son los servicios escolares. Ahora bien, con respecto al personal académico, los lineamientos generales establecen que la institución debe definir las figuras académicas, las categorías, las condiciones, las normas éticas en que estas instancias se comporten. Además, deberá realizar la descripción puntual de las funciones, derechos y obligaciones que correspondan a cada figura académica y su tipología. Deberá promover también la actualización del personal académico que participe en ellos y definir también la forma como se les va a contratar, remunerar y las prestaciones que estarán prácticamente a favor de ellos. Todo esto, la norma lo incluye en el subsistema de apoyo en un proceso denominado desarrollo de recursos educativos y en el subsistema de apoyo que establece la contratación. También en el personal académico se le pide a la institución atender que defina los perfiles del personal señalando también las competencias mínimas de quienes deberán de participar en estos programas y definirá requisitos, evaluaciones y procedimientos que deberán sustentar el ingreso, la promoción y permanencia del personal. Esto dando prácticamente el sustento para que la norma mexicana incluya estos aspectos dentro de la estrategia institucional, la dirección y control, la gestión de calidad, la contratación y desarrollo de recursos humanos. Bueno, con toda esta descripción de los procesos que incluyen la norma y que están basadas y corresponden de una manera paralela a los lineamientos que se establecen en esta propuesta de regulación de la educación a distancia, se propone que las instituciones que inicien el proceso de adaptación de la norma mexicana en sus programas educativos a distancia puedan ser acreditadas con una propuesta que le hemos denominado niveles de capacidad de la organización, donde hay tres referentes, realmente cómo establecen su calidad, cómo llevan a cabo el control y su productividad. Y en base a eso se establecen cuatro niveles de calidad, lo que prácticamente nos lleva a lo que realmente serían estos niveles que nos hablan desde el nivel por acreditarse, el PA que ustedes ven en la diapositiva, es donde la dependencia o la organización educativa es incapaz de cubrir todavía los requisitos establecidos por los niveles que ustedes ven más arriba, el B, el MB y el E, no puede, no tiene los indicadores ni las características para demostrar que los cubre. El siguiente nivel que es la B, que es buena capacidad, es cuando la institución educativa planifica, da seguimiento y controla sus procesos del subsistema de creación de valor, o sea, cómo forma a los estudiantes y además controla la calidad también de sus resultados en el proceso de creación de valor. El siguiente nivel que es muy buena capacidad que corresponde al MB, la institución educativa cumple con los requisitos para ser nivel B y además de todo esto planifica, da seguimiento y controla sus procesos de gestión y de apoyo. Da una definición de manera estérmica a los procesos del subsistema de creación de valor y se asegura de que se lleven a cabo tal como yo los define, analizando y recolectando información cualitativa de mejora, o sea, además de cumplir la planificación y controlar todos sus procesos formativos, pues, los asegura los otros dos, la de gestión y la de apoyo y lleva a un monitoreo de los resultados. El último nivel de capacidad que es el que se refiere a ley de excelente capacidad, realmente aquí la institución es que cumple con todos los requisitos anteriores, pero además también establece estándares de cómo se va a desarrollar la gestión, los procesos de gestión y de apoyo correspondientes a estos subsistemas y se asegura además de que tenga además información cualitativa también cuantitativa, o sea, que establece para todos los subsistemas el de valor, el de gestión y el de apoyo, analiza sus resultados mediante métodos y técnicas estadísticas que le permite ser predictivo y le permite con eso establecer estrategias y acciones de mejora y además, bueno, realmente poder ser predictivo en cómo se va a comportar su proceso educativo. Por lo tanto, bueno, realmente los niveles de capacidad le van a permitir a la institución poder determinar en qué nivel de capacidad está y poder ir acrecentando su potencial para poder ofertar la educación a distancia con capacidad. Por lo tanto, este nivel de capacidad establece qué es su sistema, cuáles son los procesos que se determinan en cada subsistema, cuál es el propósito y los resultados esperados, de tal manera que si nosotros agregamos aquí, como lo habíamos mencionado, el proceso estadístico, pues en cada uno de estos niveles de capacidad se aseguran los resultados específicos y genéricos. Por lo tanto, para tratar de integrar todo lo presentado, hablaremos que las instituciones de acuerdo a la norma mexicana podrán integrar sus procesos en educación a distancia en tres grandes subsistemas, el subsistema de gestión, el subsistema de creación de valor y el subsistema propiamente de apoyo. de tal manera que vemos en la siguiente diapositiva que el subsistema de gestión es el encargado de dar la dirección a la organización cómo ésta vaya, se va a comportar y cómo va a asegurar la mejora continua de las actividades e incluye tres procesos, como los verán ustedes, prácticamente incluidos, ¿verdad?, en cada una de las áreas. Si vemos el subsistema de gestión, bueno, tiene tres grandes procesos como se observan prácticamente aquí que es el de estrategia institucional, la dirección y control y la gestión de calidad. Cómo realmente cumple su misión, su visión, sus objetivos, sus propósitos, cómo lleva a cabo su dirección de todas las áreas, sus planes estratégicos, sus planes de desarrollo y la gestión de la calidad. En el subsistema de creación de valor, que en este se englogan todos los procesos y las actividades educativas que son la razón de ser de la organización, por eso se habla de la generación de valor, puesto que le aporta a todos los participantes sus competencias y los contenidos y además se encarga de la generación del conocimiento. Y ahí se establecen los procesos, los cinco procesos, el de investigación, el de diseño curricular, el diseño instruccional, la formación y la promoción. En el subsistema de apoyo, ahí prácticamente se encuentran los procesos que habilitan a la institución educativa para que lleve a cabo las actividades de todos los otros dos subsistemas y consta de siete procesos. De tal manera que observamos que en el primero en la cuestión son tres, en la creación de valor son cinco, mientras que en esta que viene siendo vaya aquella arquitectura que le permite prácticamente relacionar o desarrollar o asegurar sus funciones sustantivas son la contratación, el desarrollo de recursos humanos, el manejo de información, la administración y finanzas, los servicios escolares, el soporte y la tecnología de información, la infraestructura y el equipamiento. Por lo tanto, realmente creemos que la norma mexicana ha tratado de desarrollarse de tal manera que pueda ser un documento que permite establecer cuáles son los criterios que prácticamente estos se diseñan a partir de los lineamientos generales, de estos criterios se definen los procesos, de estos procesos que ustedes vieron agrupados en subsistemas y de estos vaya subprocesos se generan los estándares, cuáles es el nivel de cumplimiento y las cualidades y características con las que se debe determinar un proceso. Una vez definidos los estándares se definen los criterios, perdón, de los estándares los indicadores, de tal manera que los indicadores nos podrán definir cuáles son aquellos aspectos que nos van a definir o a evidenciar que un determinado proceso está siendo desarrollado de manera efectiva. además con estos indicadores la estancia podrá determinar la meta que sería vaya la evidencia numérica a la cual él quiere llegar o la institución quiere llegar. Por lo tanto, bueno, el haber establecido los lineamientos y la norma mexicana de la norma de manera paralela de tal manera que no surgiera primera una y después la otra sino que fueron desarrollándose de manera paralela permite realmente tener dos marcos el marco jurídico y un marco normativo en correlación de tal manera que permita asegurar un documento genérico de donde las instituciones puedan desprender sus reglamentos internos para cada uno de los procesos sustantivos de la educación a distancia pero también permitan que la institución establezca los procesos los criterios los estándares y los indicadores y con ello pueda diseñar el valor numérico que le pueda dar a cada uno de los elementos que se produzcan a través de estos procesos con la finalidad realmente de asegurar el desarrollo con calidad de la oferta educativa a distancia en el país en las instituciones bueno que se quieran sumar a poder tomar como base estos instrumentos y poder constituir a su vez un marco regulatorio y normativo que les permita a ellas realmente pues empezar a desarrollar la educación a distancia con pasos con pasos sirmes muchísimas gracias agradezco su atención y dejo a su disposición mi correo electrónico para cualquier duda comentario pues o aclaración muchísimas gracias gracias